Muy bien, bueno, es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. ¿De dónde salió esa frase? ¿De dónde salió esa frase? De alguna canción, algún reggaetón, ¿no? Es una cita citable. Sí. Como esas que dejaron Sócrates y todo. ¿Por qué? Bueno, estamos chochos los argentinos porque va a haber uno ahí protagonizado. Gracias a los jugadores que tuvieran un gran mundial, el árbitro será un argentino. Qué bueno. Sí, porque si Argentina no hubiera tenido ese desempeño, Pitana nunca hubiera llegado a dirigir una final del mundo. Así que, agradecido Pitana del desempeño de la selección. Bueno. Se habla de una cifra, ¿no? Que se le paga muy bien, ¿no? Sí, cobran fortuna, González. Sí. ¿Cuánto cobra? Yo creo que era 70 mil dólares, no por partido, sino por este... ¿Por dirigir la final? Por estar ahí, sí. ¿Pero para los tres, para el triunvirato o cómo es? No, para el árbitro. Debe ser para él, ¿no? El caché también para las líneas, que van a estar Hernán Maidana y Juan Pablo Bellati, también van a estar acompañándolo a Pitana. Más allá de las condiciones que estuvo muy bien Pitana, porque dirigió cuatro partidos en el mundial, yo creo que forma parte del glamour del show de la final de la Copa FIFA. La presencia que impone, el respeto que inspira, porque es grandote, es musculoso. Su gestos, dices, ¿no? Es como que de pronto eso también le ayudó a generar un marketing positivo para él, ¿no? No, no, pero dirigió bien. Sí, fíjate que dirigió el partido inaugural, Rusia con Arabia, dirigió un partido de Francia y un partido de Croacia. ¿Uruguay-Portugal lo dirigió? Claro, dirigió Uruguay con Portugal, dirigió... No, perdón, Uruguay con Francia dirigió. Ah, con Francia. Que los mandó a la casa de los franceses, a Uruguay. Sí. Dirigió también Dinamarca con Croacia, cobrando un penal en el último minuto del tiempo suplementario, y dirigió México frente a Suecia. Perfecto. Y ahora, la gran final. Tuvo una buena performance, está muy bueno. Sí, sí, la verdad. Ahora, estaba consultando acá, te digo exactamente, para que ustedes lo envidien, la cifra que va a cobrar, algo así como... Carga despacito. Sí, 87 mil euros. Bien, chico. Razón la novia estaba contenta, la esposa. Sí, sí, sí. Se va a felicitarlo. Te amo. Bueno, bueno, habló... Mirá, discúlpame, discúlpame, Renzo, segundo árbitro en la historia argentino que va a dirigir. Bueno, por eso... Elisondo ya lo hizo. Bueno, Elisondo habló de él. ¿Qué hizo Elisondo cuando dirigió la final? Se retiró del arbitraje. Ya está en lo máximo. Ya está en lo máximo. En 2006. Fue en 2006 eso, ¿no? Sí, se retirará, se retirará. Y ya está, ¿no? Por la edad, me parece que sí. Tiene 43 años. Yo creo que sí. Yo creo que posiblemente ya esté, ¿no? No, che, joven. Está en edad. No, no, es que se retiran jóvenes los árbitros. Bueno, el torneo se retiró. Sí, Elisondo que está en Rusia opinó acerca de la designación de Néstor Pitana. Horacio, ¿te sorprendió? ¿Te la esperaba la designación de Pitana en la final? No, la verdad que no me sorprendió para nada. Más teniendo en cuenta que pude estar en Rusia, ver todos sus partidos, analizar sus partidos. Lo hizo muy, muy bien. Y creo que la diferencia con Brasil, porque este es su segundo mundial, tiene que ver con ese hecho, ¿no? Creo que en Brasil lo hizo bien y acá lo hizo muy bien. A vos te tocó esto mismo hace 12 años, en Alemania 2006. Digo, no, no es para cualquiera, ¿no? Abrir y cerrar un mundial es, digo, es una cosa rara. Sí, no, no es para cualquiera. Y aparte, en la historia de los mundiales, lo único que hicieron fueron dos argentinos. Que eso es increíble, no se puede entender. Pero bueno, los planetas alinearon a nuestro favor. Todo lo que se hizo hasta ahora, toda esta cantidad de partidos que dirigieron y todo eso, es el camino que les tocó transitar para estar acá, para que lleguen a una final. Ahora en la final hay que cerrar el torneo. Es lo último que va a quedar en la retina de todo el mundo. ¿Cómo lo definís a Pitana como árbitro? Me parece que las fortalezas de Néstor es su físico, es su estado físico, es su sistema de posicionamientos y campos visuales dentro de un campo de juego, que eso es muy importante. Tiene un don de liderazgo que quizás no tenga una comunicación tan verbal, pero sí muy gestual. A veces desarticula con una sonrisa, su gestualidad, sus brazos, sus miradas son muy importantes a la hora de liderar en un partido. Y creo que quizás lo que necesitaba más profundizar Néstor y que se dio en este mundial, sobre todo y que se lo vio, es mejorar la calidad en la toma de decisiones. Y me parece que en este mundial lo hizo, ese punto que faltaba ahí meterlo un poco más, lo hizo muy bien. Fue jugador de fútbol. Bueno, salió un poco, aunque sea, ¿no? Nos llegamos a la final con el equipo, con la selección, pero al menos está la final. Al menos presencia argentina. Sí, está bueno. Bueno, también hablábamos de eso, ¿no? Que Croacia es un equipo que está llegando a la final, algo que no pueden creer ni ellos. Están felices y la verdad que es un orgullo para todos ellos. Ayer hablaba también Catilona, cuando teníamos un móvil, la croata más famosa tucumana, que decía eso, ¿no? Que iban a salir a las calles, que iban a poner pantallas porque, porque nada, no lo pueden creer. Y estar en la final del mundial. Vamos a ver la campaña, ¿les parece? Y hablamos un poquito de Croacia. ¿Cómo llega Croacia? Mira, este es el primer partido cuando le ganó a Nigeria por 2 a 0. Acá un gol en contra, ¿no? Arrancaba esta historia en el grupo D, donde también estaba Argentina. Argentina e Islandia. Bueno, primera fecha. Y acá un penal que le dan a Croacia y Modric marcaba el 2 a 0. Muchos hablan de que Modric podría cortar la hegemonía del mejor jugador del mundo de Cristiano Ronaldo y Messi. Messi, sí. Sí, porque ganó todo. Mirá, ahí está el blooper de Caballero en la fecha 2. Aplausos. Yo creo que no tenía sentido el recorrer de este partido. Sí. No era necesario, no era necesario, me parece. Pero es la campaña de Croacia. Sí, está bien. Es la realidad. Hasta ahí el partido había sido parejo, ¿no? Argentina con Croacia. No estaba jugando del todo bien Argentina, pero ese gol, ese blooper, la equivocación de Caballero abrió el partido y Argentina lamentablemente no se supo sobreponer, ¿no? A ese efecto. Bueno, estamos viendo el triunfo ahora sobre Islandia por 2 a 0. Esto le permitía a la Argentina poder llegar a la clasificación. Acá descuenta Islandia de penal y después Perisic marcaba el 2 a 1. Bueno, como vemos, ganó los tres partidos en la fase de grupos. ¿Qué pasó después? Mirá cómo arrancaba octavo de final ante Dinamarca. ¿Sí? Al minuto de juego lleva este gol. Esa, ¿no? Mirá vos. Bueno, hay que rescatar eso, que supo sobreponerse siempre a resultados adversos. Sí. Sí, 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 sí. Mirá, acá Manzuki anotaba el 1 a 1 y después en tiempo suplementario Néstor Pitana va a sancionar penal. Fue una clara infracción. Ah, clarita, sí. Se terminaba el tiempo suplementario. El segundo tiempo suplementario ejecutó Modric y atajó el arquero danés. Increíble, ¿eh? Fueron a los penales. ¿Y el danés es Schmeichel? Es Schmeichel, sí. Bien, que estaba su papá ahí, ¿no? Sí, 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 que fue un gran arquero también en su momento. Bueno, ahí está la definición. Croacia avanzaba a los cuartos de final, que iba a tener como rival, en este caso, a los rusos, a los dueños de casa. Claro. El partido iba a terminar 2 a 2. En el tiempo reglamentario de los 90, 1 a 1, fueron al alargue y ahí convirtieron dos goles más. Es decir, que como lo veníamos comentando, Marcelo, por los tres alargues que jugó Croacia, es como que acumuló un partido más, porque son 90 minutos más. Sí, exactamente. Exactamente. Llegan totalmente agotados. Penales desperdició Fernández la posibilidad para Rusia y ahí está el gol de la victoria de Rakitic. Avanzaba de esta forma Croacia a las semifinales, donde comenzaba también perdiendo ante Inglaterra. Octavos, cuartos y semifinales comenzó perdiendo. Sí. Mirá vos, no, un equipo con mucho carácter. Perisic anotaba, recordemos, el gol del empate, fueron a tiempo suplementario y en el tiempo suplementario una desconcentración del fondo inglés. Sería muy bien aprovechado por Manzucic y la victoria entonces de los croatas. Hasta ahí todos los goles y la campaña de Croacia para llegar a esta final. Lindo, ¿eh? Tiene buen equipo, tenemos que reconocer eso, ¿no? Ahora, creo que en la previa, antes del comienzo del Mundial, nadie lo daba como candidato. Algunos decían, ojo, porque Croacia es un partido, yo lo escuché a Messi. ¿Se acuerdan que Messi lo dijo? Ojo con Croacia. Es un equipo muy complicado, muy difícil. Tiene el mejor mediocampo del Mundial, decía Messi. ¿Sí? Bueno. Rakitic. Sí. Modric. Perisic. Y Perisic. Sí, sí, sí. Jugadorazos todos. Bien, hablando de eso, ¿no? De los jugadores, bueno, decían que era un país que hace 27 años estaba destruido, ¿no? Sí, sí. Por la guerra y por toda la situación económica. Bueno, los jugadores tienen una historia de vida atrás de esos personajes, ¿no? Que se ven en la cancha en los 90 minutos. Vamos a ver este informe. Modric, Mandzukic, Rakitic. ¿Cómo no van a saber escapar de una marca si crecieron escapándole a la guerra? Sí, la guerra de los Balcanes. En medio de la desintegración de la ex Yugoslavia, Luka Modric vio morir a su abuelo. Lo mató un soldado sergio. Un cazatalentos lo descubrió en un lugar atípico, un campo de refugiados. Mandzukic fue refugiado en Alemania durante cinco años. Rakitic corre y corre tal vez por instinto. Ese instinto que heredó de sus padres cuando debieron huir a las disparadas. Iván, el rubio del Barça, nació en Suiza pero es hijo de un croata y una serbia. Croacia, finalista por primera vez, se refugia en el pequeño gran Modric. Es curiosamente un ex refugiado. El y Rakitic, todocampistas que la pasaron mal, ahora son una máquina de pasarla bien. A la pelota, claro. Ellos, los croatas, tienen la guerra marcada en la piel. El domingo contra Francia, los espera una nueva batalla. Bueno, seguramente que esto los ayuda, ¿no? En tipos que no se rinden nunca, que no bajan los brazos, eso lo demostraba. ¿No? Corrieron hasta el último segundo. Como vos decís, vienen de un desgaste tremendo de jugar suplementario en todos los partidos y en el último, frente a Inglaterra, corrían, parecía que recién empezaba el partido. Tremendo. Bueno, también tienen mujeres importantes. ¿La presidenta? Primero la presidenta. Y después, como la llaman, ¿no? La tía Evie, la que está sentada ahí, ¿no? La jefa de equipo. La jefa de equipo, que está hace años, ¿no? Como la psicóloga de ellos. Sí, sí, sí. Es la que arregla los contratos, es todo. Vamos a ver el informe con las mujeres más importantes croatas. En el banco, de un lado, Rakitic. Del otro, Manzukic. Y en el medio, Olivari. La mujer no es una fanática de las estrellas del fútbol croata que se sentó en ese lugar para sacarse una foto, sino que es una más del equipo y en cada partido ocupa ese lugar junto a los técnicos y jugadores. Suena extraño, sí. Principalmente porque Eva Olivari, o la tía Eva, como la llaman en el plantel, es la primera mujer en sentarse en un banco de suplentes en un mundial. Su función, manager del equipo. Un cargo generalmente ocupado por hombres y que ella decidió aceptar, a pesar de los prejuicios machistas que sonaron en su entorno. La tía Eva, lejos de encerrarse en una oficina, tomó la decisión de salir a la cancha. Olivari, que se autodenomina la reina de los papeles, tiene una vida ligada al deporte profesional. Antes de encargarse de organizar los viajes, reservar hoteles y traslados del seleccionado, tuvo una prometedora carrera como tenista, hasta que se vio obligada a retirarse por una lesión en su muñeca. Superado ese mal momento, decidió acercarse al fútbol y de a poco fue ganando lugar, respeto y cariño dentro del plantel, hasta el punto que ahora los jugadores la llaman nuestro ángel de la guarda. A los croatas no les llama la atención que una mujer como Olivari ocupe este lugar. En realidad, ya están acostumbrados a ver en su país que reconocidas mujeres tengan mucho protagonismo y exposición pública. Y en ese contexto, la presidenta Kolinda Gravar-Kitarovic no se quedó atrás. Primero mostrándose con la cazaca nacional en un palco durante el partido donde Croacia le ganó a Rusia. Y después, festejando como una hincha más dentro del vestuario con los jugadores y el equipo técnico. Fuera de todo protocolo, la mujer con la imagen más positiva de su país no dudó en mostrar abiertamente su pasión por el fútbol. Como también lo hace la tía Iba en cada partido. Dos mujeres que hacen historia como su equipo, que por primera vez va a jugar la final de un día. ¡Sí, ché, son Codobis! ¡Ya te digo a Tanti! ¡Bien, qué emoción, ¿no? ¡Qué bárbaro, ¿no? Vos sabés que era una presidenta que viajó en clase turista, vamos a decir, al mundial, ¿eh? Lo hacemos por ahí. Se pagó ella, pasaca. Claro, claro, está bien. Ahora, esto habla de alguna manera del avance y está muy bueno, ¿no? Del lugar que están ocupando las mujeres en distintos ámbitos. En el Mundial de Brasil ya había acompañado a la selección de Croacia, pero estuvo en las tribunas. Se sentó en el banco de suplentes en la Eurocopa, la última Eurocopa, que se jugó allí en Europa. Y, bueno, ahora es la primera mujer que se sienta en un banco de suplentes durante un mundial. Y durante su carrera como tenista, ¿sabés a quién le ganó? A Estefi Graff. Mirá vos. Nada más y nada menos. Mirá la historia. Francia. Francia, ¿habló de Francia? Sí, hablábamos de Francia. ¿Ah? Sí. Que es el gran candidato. Sí, sí, sí. Por eso le estamos dando manija al otro. Claro. Pero Francia llega de esta manera. Mirá, arrancó con algunas dudas y sufrimiento ante Australia. Este, penal sancionado mediante el VAR. Ejecutó Griezmann y anotaba el 1 a 0. No empezaba muy bien Francia, ¿no? No, no, porque encontró el triunfo en el final con este gol de Pogba. Y ayudado por el VAR, además. Sí. Pogba y, bueno, la tecnología también, porque la pelota, claro, superó la raya del arco, ¿no? Así que, de esta forma, Francia comenzaba su camino en el mundial. Acá también la pasó mal, frente a los peruanos. Sí, el gol de Mbappé, empujándola con el arco vacío. Ganó Francia ese partido 1 a 0. Ya tenía la clasificación asegurada. Y después, bueno, se le cuestionó este partido donde se agredieron muy poco. Con los daneses, empataron 0 a 0. Como que estaba, entre comillas, arreglado el partido. Porque estaban los dos clasificados. Y, bueno, llegamos a lo que fue esto. Mirá. Otra vez. Las corridas de Mbappé, ¿no? No pueden parar. Lo veo y, no sé, corre más rápido, ¿no? Lo sabía todo el mundo, menos Sampaoli, digamos. De que en Mbappé no había que darle espacio. Le entregamos el partido en bandeja a los franceses. Sí, sí, sí. Pasen por acá. Por ahí van a hacer goles. Fíjate que la pasó mal Francia, porque también estuvo Argentina arriba en el marcador. Sí. Lástima que no lo pudimos sostener. Bueno, ese partido ha quedado en la memoria de todos. Y acá un gol, no sé, de otro partido. Porque yo no sé si él le pega así siempre. No creo. Qué bien le pegó. El gol de Pavard, ¿no? Quizás uno de los mejores goles del Mundial, ¿eh? Acá el gol que se le cuestiona a Franco Armani. Bueno, 3 a 1 estaba el partido. No trajó ninguna, ¿no? En ese partido Armani. Qué lástima. Y la contra, este, con Kanté, con Mbappé. Una contra perfecta esa, ¿no? Sí, sí. Tres toques y adentro. La velocidad, la precisión. Sí, más se le puede pedir. Esto fue lo que despertó a Francia, ¿no? Y en el final, el gol del Kun Agüero. Y fíjate que hay la última pelota donde Argentina prácticamente casi llega al empate, ¿no? En tiempo extra. Iba a ser inmerecido, ¿no? Sí. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Sí. Afuera Argentina, afuera Uruguay. En cuarto de final. El gol de Rafael Varane. Defensor del Real Madrid. Qué buenos centrales que tiene, ¿no? Fíjate, Renzo, vos que sos detallista con la indumentaria. Francia nunca repitió la ropa. Siempre combinó el azul, el blanco y el rojo de distintas maneras en cada partido. Por eso es una cábala también, ¿no? Sí, dicen que es una de las cábalas. Griezmann después el 2 a 0 con la ayuda del arquero Muslera. Y acá estamos ya con la actuación de Loris también, que es importante. Porque no es tan solo Mbappé. Tiene muy buenos jugadores y el arquero. Para muchos es el mejor arquero del mundial, ¿no? Sí. Loris. Y ahí está, este... Que no llegaba con todos los pergaminos al mundial. No. Era muy cuestionado por la prensa francesa. El gol de un Titi, ¿sí? La victoria ante Bélgica en semifinales. Así llega Francia al gran partido final del mundial del próximo domingo 12 de la Argentina. ¿Un dato? Los croatas acá en la provincia se van a reunir en el hotel Catalina Park el día domingo, sí. Y los franceses en la alianza francesa. Perfecto.